Fiona, mi princesa, ¿me concederías esta pieza? ¿Dónde están los buenos hombres? Ya les dije adiós. ¿Dónde encuentro un Hércules? De la batalla en polis. Caballeros, ya lo hay. ¿Cuándo aprendiste a bailar? Fiona, querida, por si no lo sabes, el amor lo puede todo. Al dormir, mis sueños lo traen, solo quiero verlo a él. ¡Dale! ¡Sí! ¡Yo quiero un héroe! ¡Muy bien, Gran Dolor! ¡Hay que arruinarle su fiesta! ¡Reparen que no apuntan! ¡Listo! ¡Fuego! ¡Prepárense! ¡Uh, qué gusto! ¡Ah, los botones de comita! ¡Cúmbranse! ¡Cuidado! ¡Wow, son bombasas! ¡A la medianoche, en mis fantasías, fin! ¡Sigue, monstruo! ¡Sigue! ¡Fuego! ¡Preparen, calderos! ¡Otra largo, treinta, otro trago, ante el calor! ¡Resentimos! ¡No se armar y nada, la seguridad me va a hacer! ¡Eso es! ¡Cala! ¡Cuidado! ¡No! ¡Fren! ¡Más caliente y menos espuma! ¡A donde el cielo y mar están en unión! ¡O a donde el sol se debe salir! ¡En algún sitio hay alguien que me vea salir! ¡Jala! ¡Jala! ¡No! 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 Ya no sé lo que está, ya no sé lo que está Ya no sé lo que está, ya no sé lo que está Yo quiero un héroe, esperaré por un héroe hasta que te llegue a ver ¡Gato! ¡Tú sigue! ¡Tu dama te necesita! ¡Sigue! Shrek, hoy salvaré mi deuda ¡Ronga! ¡Muy fuerte será y veloz se actuará! ¡Demostrando en batalla alcanzar! ¡Yo quiero un héroe! ¡Alto! Oye, güerito, aléjate de mi esposa ¿Shrek? ¡No pudiste regresar a tu pantano y dejar las cosas como estaban!